Gracias por la vida que han dado a sus hijos Gracias por su entrega y su generosidad Gracias por ser quienes sostienen nuestra sociedad A todas las mamás, nuestra gratitud Hoy, de una manera muy especial, invito a toda la sociedad, a toda la iglesia A orar y agradecer por las mamás Gracias por la vida que nos han dado Gracias por su presencia Y hoy, de manera muy especial, las invito para que, como mamás Y desde su presencia femenina en nuestra iglesia y en nuestra sociedad Sean promotoras y constructoras de paz Enseñenos a dialogar Enseñenos a expresar ternura Bondad, cercanía Enseñenos a ser generosos Y empeñosos Para que, en cualquier circunstancia, siempre podamos optar por la paz Por la presencia de Cristo resucitado Que nos da su paz Felicidades a todas las mamás Señor, esté con ustedes La bendición de Dios omnipotente Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciéndose a ustedes Permanezca para siempre Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!